La autopista México-Puebla se encuentra bloqueada a la altura de Santa Ana Salmimilulco del municipio de Huejotzingo, tras la captura de un presunto líder achicolero durante un enfrentamiento entre policías y soldados. Al parecer, uno de los hombres implicados en la balacera murió, por lo que decenas de presuntos huachicoleros cerraron el tramo carreteros al mimilulco de la autopista México-Puebla. Los presuntos huachicoleros han quemado al menos dos camiones y a lo largo de la autopista han quemado llantas para armar las barricadas. Cientos de automovilistas se encuentran varados a consecuencia del bloqueo de encapuchados, quienes golpearon a un trailero que intentó cruzar la vialidad y su unidad fue utilizada para el bloqueo. Poco antes de las 19 horas, la Policía Federal anunció en redes sociales de la apertura de la autopista, en dirección a Puebla, pese a que usuarios denuncian en redes sociales que aún permanecen detenidos. Más noticias en MSN 4 Muertos por derrumbe en Cantera de Mármol de México Video de AFP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Obispos chilenos piden disculpas a víctimas de abusos sexuales Los obispos chilenos hicieron acto de contrición este viernes por haber fallado a las víctimas de abusos sexuales y anunciaron varias medidas para solucionar el grave problema de la Iglesia Católica en el país suramericano, que atraviesa por una de sus peores crisis. AFP recuperan en Argentina al nieto 128, apropiado durante dictadura la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció el viernes que encontró al nieto 128, que fue secuestrado cuando tenía cinco meses junto a su madre y una de sus hermanos en 1976 durante la última dictadura argentina que culminó en 1983. AFP Higuaín ya está en Milán El delantero argentino Gonzalo Higuaín fue aclamado el viernes a su llegada a Milán, donde aseguró que fue el brasileño Leonardo, nuevo director deportivo del equipo italiano, quien lo motivó a dejar la Juve. AFP Apropiado durante dictadura AFP 1-40 Higuaín ya está en Milán AFP 049 La vida de Napoleón contada en Playmobil AFP 1-6 El joven maestro expone los orígenes de botero en Colombia AFP 1-20 Chile, primer país suramericano en prohibir las bolsas plásticas AFP 1-6 en la línea de frente Entre hombres y elefantes en India AFP 1-32 Nieve en Tokio En pleno verano AFP 045 España reagrupa fuerzas bajo un solo mando por inmigración AFP 1-15 Japón enfrenta intenso calor con Festival de nieve AFP 1-2 Dos muertos por ola de calor que asfixia Europa AFP 1-18 Decenas de muertos y heridos en atentados Suicida en Afganistán AFP 044 El modelo canadiense Zombie Boy se suicidó a los 32 años AFP 046 Ex campeón de AFP 1 es sometido a un trasplante de pulmón AFP 00 La Torre Eiffel vuelve a abrir sus puertas AFP 1-6 Del argentino Gonzalo Higuaín ficha por el ACMILAN AFP 1-11 Siguiente Subtitulado por Jnkoil